Buenos días, bienvenidos a los deportes. Trece goles se marcaron en el campeonato que se inauguró el pasado sábado. Solamente una victoria, Alianza, que es único líder. Este campeonato se inauguró oficialmente en un Zulután con el choque Firpo Águila. Y Firpo muy temprano, aprovechando un error de Anébal Parada, Medardo Max Guevara marcaba el minuto cuatro sobre la portería del Águila de Benji Villalobos. Pero el equipo de San Miguel conseguiría el empate con ese gol de Anthony Ruiz. Al minuto treinta para dejar esto parejo, uno a uno en el Sergio Torres de Usulután. Jugador que promete mucho este jovencito. Mientras, en el Jorge Suárez en Metapán, Metapán recibía a Santa Tecla y vaya que tremendo susto. Porque Cristian Vaquero de Santa Tecla abría la cuenta al minuto veintiocho, salida del arquero. Cristian Vaquero anticipa, era el dos a cero para Santa Tecla, minuto treinta y uno. Ahora el cincuenta y dos marcaría Cristian Vaquero el tres a cero. Reaccionó Metapán a tiempo. Héctor Ramos, el puertorriqueño, al cincuenta y cinco, acercaba a Metapán. Se iba expulsado Eliseo Quintanilla, minuto cincuenta y siete por esta entrada, donde el árbitro sacaba la segunda tarjeta María. El tres a dos, Héctor Ramos de nuevo un toque de cabeza. Y el noventa más tres, Jonathan Marrios marcaría Metapán tres, Santa Tecla tres en un dramático final. Nos vamos al mágico González, donde Alianza enfrentaba a la Universidad de El Salvador. Se fue expulsado acá el Carlos Ayala para el equipo de la Universidad. Y esta es la jugada de Fito Celaya, sobre el centro de Sean Fraser, que llega a marcar a seis minutos del final el gol que le dio la victoria y el liderato a los salvos de la alianza sobre la portería de Yacir Dera. Y nos vamos al juego en Opico, donde el Juventud Independiente recibió la visita de FAS. El gol de Williams Reyes llegó al minuto siete para el equipo de Santa Ana. Una falta de Adolfo Menéndez Hijo, decreta penal el árbitro Germán Martínez. Y Yuvini Salamanca marcaría el empate al minuto setenta y cinco. Después expulsado Juan Granados al minuto ochenta y ocho. Y finalmente otro empate allá en el Barraza. Volvió el dragón y comenzó a perder con este gol de Gonzalo Masia al minuto treinta y cinco. Y después vendría el gol del empate de Rommel Mejía al minuto sesenta y uno. Aquí deja pasar el árbitro y consiguió el empate el equipo del dragón. Después se venían expulsiones para Mario Martínez y Wilber Reyes. El martes se quedaba con nueve jugadores en ese partido. Así las cosas en la primera división. Nos vamos a la Copa Salvador del Mundo en el Parque Satélite en donde la selecta de playa enfrentó a la selección de los Estados Unidos. Enfield el primero en marcar para Estados Unidos. Fran Velásquez el empate para el Salvador. Tim Ruiz marcaba el dos a uno. Fran Velásquez de nuevo el tres a uno. Después llegaría Wilber Zavala con un golazo al minuto que estaba transcurriendo. Les contaría nada menos que Leopoldo. Después vendría el cinco a dos de Elmer Robles. Nick Pereira marcaba el cinco a tres. De ahí se acercaba Ryan Futogaki para el cinco a cuatro. Este es Tomás Hernández para el seis a cuatro. Y Tim Ruiz para el siete a cuatro. Ahora la selección de fútbol playa.